Pero bueno, los que me quieran apoyar aquí en la tienda pueden poner mi código FR14 Y comprarse cualquier co-city por aquí o en el Fortnite y que se yo, comprarse los dragones en duelo O cualquier co-city Y una vez puesto mi código, lo siguiente que van a hacer es ir a garaje Organizar inventario Van a ir al drop, van a ir a este drop, por ejemplo el drop azul puede ser Lo van a abrir y lo siguiente que les va a tocar va a ser un Fennec Blanco Titanio Bueno, no es un Fennec Blanco Titanio pero es una perla anonizada que te sirve para hacer el color oro Y pues eso, te sirve un montón, viste lo que pasa cuando eso es mi código Que toco una perla, ya Pero bueno, que pasa parceros, como están, todo bien o que Bueno, hoy el día de hoy, hoy el día de hoy, increíble la verdad El día de hoy vengo aquí otra vez al Rocket League, obviamente Pero bueno, para mostrarles que hoy hay un nuevo objeto gratis que sería este Básicamente porque salió el Fórmula 1, sé que lo traigo un poco tarde Pero perdón, es que la verdad no he estado muy atento aquí a Rocket League Pero bueno, por si alguien no supo sobre este letrero Pues aquí está gratis para que lo pueda reclamar Y obviamente que salieron los, bueno, salió el Fórmula 1 Vale 2.000 créditos y trae todo esto Lo vamos a ver un poquito así por encima Las calcomanías de, bueno, de los diferentes de ese equipo, ¿no? Y ya está, entonces, bueno, aquí está el Fórmula 1, 2.000 créditos Si me quieren apoyar, código FR14 Vamos a reclamar el letrero Que obviamente vale 0 créditos Fórmula 1 lo vamos a equipar Y pues ya estaría, lo podemos ver aquí abajo a la izquierda Que está bastante bien, la verdad, está bien, bien, bien Y pues nada, para que el partido Bueno, el partido Y pues nada, para que el video no quede tan largo Vamos a jugar un... El tornillo todavía no Vamos a jugar un partido de competiría yo Aquí en 2 veces estoy en campeón 1 División 1, pero apenas subí, entonces no creo, la verdad Vamos a echarnos un 3B3, a ver qué tal Y a ver qué sale por aquí Con eso el video no queda tan corto y ya está Bueno, ya estamos aquí con los compas Packet, Evening y Sir, no sé qué Nister, algo así A ver si mis compas van La verdad me gustaría que fueran Porque, uff, menos mal Menos mal porque eso iba a terminar un poco mal Y no me iba a gustar mucho, la verdad Ese golecillo así tan... Tan temprano, la verdad Nada, estamos bien Bueno, no juego Rocket hace un par de días Creo que dos días nomás Hace que no juego así Rocket Así que bueno La última vez que jugué, jugué el torneillo por ahí por Switch Así que... Ay, mis compas No, vale, bien Así que nada Por allá ando jugando Rocket Ya que... Bueno, pues nada, tengo el afiliado Y obviamente con el afiliado Se pueden hacer predicciones para conseguir puntos Y todo eso, o sea Ya tengo un par de recompensas y todo Así que nada Para el que me quiera por ahí Seguir en Twitch Ahí está en la descripción Locos Que ahí es cuando hago directos de Rocket U otros juegos Por ahí de vez en cuando Así que nada Para el que me quiera seguir Y una vez dicho El momento spam Vamos a seguir con el partidito Eh, dale compa Ojo Ay, no era mala, eh No era mala Casi Y a ver si también entonces ganamos el segundo torneillo por ahí Vale, nada Ah, no le pegó Vale Me la jugué la verdad Me la jugué veniendo un poco aquí Espero que mis compas no Vale, no Parece que mis compas van a enrotar Menos mal Porque yo la verdad la estoy jugando súper mal Ay, ahí lo que se acaba de comer Vale, bien, 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 bien Menos mal Vale, por un momento vi ese lagazo Que vimos todo el mundo Y me quedo un poco loco Pero no Estamos bien, estamos bien 1-0 Minuto y medio Vamos primeros del equipo Bastante bien, bastante bien Eh, la cosa es de que Ah, puse es tuya Vale Eh, un poco mala mía Porque sin querer puse Puse eso que no quería ponerlo Es mía, creo Sí, pues lo tengo Un poco bueno Pero bueno Menos mal el compi fue Menos mal no Se confió de mí Y no fue heal Vale, nada, nada Eso sí no me gusta mucho Compa Salga eso No Bro No llegué, amigo Bro, el compa creo que no tenía turbo No sé qué pasó ahí Pero Pero no sé ni qué hizo Bro, casi le alcanzo a salvar Pegándole a él Pero Está ya muy Muy adentro el balón Para intentar salvarla A ver, que vaya el compa Le va a poner es tuya A ver, yo le puse es tuya primero Así que Así que Sorry, la verdad Eh, no me gusta Vale, se pasa ese centro Menos mal Me va a crear aquí un token Portaría A ver si No, no me gusta mucho esa Vale, menos mal Dale ahí, compa Pégale Bueno, ese compa Lo veo un poco dormido, eh Va afuera, va afuera Vale, bien Ese compa Lo veo un poco dormido, bro No me gusta eso Vale, bien ¿Alguno ahí? No Vale, menos mal Bueno, no me gusta mucho Ese tiro Pero Es que Poquito más podía hacer Vamos a ver si un toque Necesito que salga ese turbo En 3, 2, 1 Ya 3, 2, 1 Ya Vale, ahí está Vámonos ¿Cómo me hace caso? Eh, nada Bueno, un poco en la B Ese tiro Ojo, la toqué Ahí la toqué Pero no sirve mucho igual Vale, nada, nada Estamos bien Estamos bien Vale, qué bueno que el compa le pega ahí Si le pega de vuelta Ahí Creo que pedí mucho oro Vale, qué buena, qué buena Igual no la alcanzo O sea, no le alcanzo a pegar yo Pero está bien Ay, amigo Quería como magarlo Intentar meterla Un poco raro Dale, pégale ahí Vale, no está mal del todo Nada Va a tirar para atrás mejor Porque Este balón no me gusta mucho No tengo turbo No, amigo Me rompió Me rompió No me he esperado un vuelo ahí De nadie, la verdad Y menos de ese La verdad Y me rompí, bro Además de que no tenía No tenía mucho turbo Si no, mira Lanzado literalmente De cabeza Por ese Por ese balón A ver si la mete ahí Dale No No, F A ver, no está mal Creo No F A ver Vamos perdiendo 2-1 Pero yo creo que En un minuto Ah En un minuto Va, vinimos los dos Tras del hecho Increíble Bueno, no está mal del todo Que ya hemos venido los dos Un minutillo queda Pero yo creo que se puede Bueno, si no se la comen Bueno, si no se la comen Vale, iba afuera igual Pero la verdad que me cagué un toque Así que Vale, muy bien No me gusta mucho ese tiro Que pegué ahí Nada Ay, amigo Quería Quería intentar Pasarlo obviamente al centro Pero se complicó 30 segundos, bro 30 Segundetes No vino tan bien él Pégale ahí Vale, bien A ver, tenemos Probablemente una de las últimas Buas que tenemos aquí Para Intentar remotar Remotar No le pega Muy bien Pégale ahí Compa Compa el de atrás No No tengo turbo Pégale ahí Compa 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 F Bueno, la verdad que se complicó No pudimos hacer mucho La verdad Pero bueno Fue un partido que yo siento Que estuvo bastante bien O sea Estuvo bastante parejo Por lo menos Que a veces Es más emocionante Así que cuando nos O sea que cuando ganan Digamos nosotros ganamos 7-0 Ya O ellos nos ganan 7-0 O sea Por lo menos siento que estuvo más Ahí como más Con la tensión Loco Pero bueno Y pues yo creo que eso sería todo Así que Nos vemos en el siguiente Y Chau Chau